¿Qué pasa compadres? Estamos en un nuevo video de Geta Online y esta vez hermanos estamos en una carrerita que bueno estaba en una lista de juegos del señor Ivan pero parece ser que la puso de noche no entiendo por qué pero bueno no pasa nada vamos a jugar la última carrera de noche siempre lo digo cada vez que traigo una carrera de noche pero es porque los descriptores no saben que de noche no me late no me termina de convencer pero bueno la primera carrera o la primera actividad no sé si se las habré traído porque era una actividad bueno ya si la vieron pues digo si la subí pues no sé es una actividad de helicópteros y pues de momento duró muy poco entonces bueno dije vamos a repetirla pero bueno no sé si la habréis repetido después de esta lista no sé si la habíamos de repetir pero bueno es por eso que estamos en una lista de juegos y aparece al inicio segunda actividad de tres o sea es por eso vale pero bueno vamos en primer lugar sí 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 de noche y todo pero mira cómo te estoy ganando eh papi vale 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 vamos por acá perfecto perfecto vale bien 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 vale bien excelente más bien increíble vale chicos pues bueno vamos con el buggy este buggy no me termina de convencer del todo es de los pocos buggy que no me gustan en el mundo porque hay varios buggy que si me laten pero bueno no pasa nada a ver aquí estamos reversa y nos vamos uy es parte que vale vale vamos ahí vamos ahí vamos saliendo poco a poco chicos en un tejado lo más común que se ha visto en la vida eh pero bueno aquí perfecto vamos ahora con nuestra moto que moto es que moto es vale no sé que moto sea pero bueno ahí vamos chicos ahí vamos vamos por el car wash vale chicos perfecto no 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 increíble que esa cosa me haya caído me haya tirado más bien me haya caído iba a decir vale chicos pues bueno ya me rebasa otro señor llamado a glitter ash no sé quién es ese web pero tiene nombre chingón tiene nombre de actor para películas de adultos eh vale chicos ahí vamos ahí vamos perfecto vale agarramos punto y nos vamos no sabe que se quedó aquel wey creo que se cayó igual como yo porque lo rebase pero no lo vi o sea no vi en qué momento lo rebase así que ha de haber caído bueno 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 qué pasa aquí eh vamos aquí a gastarnos todo nuestro dinerito y eso o qué pedo va chicos aquí no deben entrar hermanos nunca la vida por favor si sobre todo si son menores de edad vale si son mayores de edad igual pueden hacerlo vale pero si son menores de edad don't entry here bro vale así que bueno por dónde está el punto es lo que quiero saber bueno 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 ve a ver tú las imágenes que después va a aparecer mi canal cerrado close bro por youtube vale creo que es por afuera hermanos no lo sé seguro vale vale es como troll no sé si puedo a ver a ver me voy por el otro lado vale vale pero no sé si sea por afuera eh porque es que no encontré la entrada o sea no encontré a ver a ver a ver qué vale vale porque acá no se puede subir verdad no chicos es por adentro es por adentro o sea wey hay gente que está saliendo ya del 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 lugar saben no voy a decir de dónde 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 es pero bueno hasta hay gente saliendo de este lugar ya por el otro lado o sea por dónde es por dónde es y por qué no hay gente menos no menos mal que no hay gente sabes porque si no tuviera que censurar todo esto eh pero bueno o sea yo jamás pensé que se podían hacer carreras por acá eh cómo las hacen cómo la gente puede hacer este tipo de cosas vale vale es por acá vale es por acá hermanos por acá hermanos por acá perfecto va 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 chicos pues que desgraciados eh los que hicieron esto porque ahora no sé no sé si por esas imágenes que se vieron ahí pegadas en ese en esa pared tenga que censurar este video no lo sé porque youtube anda medio fresón el wey o sea me tiran el video y ya está o sea pero bueno no creo no creo no creo vale chicos pero bueno segundo lugar me gustaría saber quién es el primero más bien dónde está el primero no quién es dónde está porque da igual quién es o sea puede ser fulanito o perenguino pero bueno si no sé dónde está vale vale es subir chicos las carreras de noche como que me estropean la vista o sea como que no no las entiendo bien no no las veo no las percibo a a lo que da sabes y ese es un problema hermanos vale supongo que porque mi tele anda mal no sé pero bueno igualmente no me gusta porque miniaturas no puedo ser hay que no dude vale bueno 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 tirándonos cayéndonos chicos esto es un muy lamentable vale el primero se escapa o sea el primero ya va muy lejos o sea vale 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 pero tranquilos que aquí estamos aquí estamos aguantando para señores aquí estamos aguantando barushkis abrususki vale 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 se cae el wey que iba segundo ahora perfecto vale 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 hasta arriba hasta arriba papá no 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 puedo creerlo que en el último te vayas a caer es que eres un desgraciado eres una desgracia humana maldito coche vale tranquilos donde está el 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 segundo donde está el segundo que no lo veo vale está por ahí está por ahí vale bien 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 no 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 sube 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 bien sube bien sube bien si no no subas o sea si no vas a subir bien chingón como yo quiero no subas hermano vale va ahí va perfecto sube 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 ahí está maravillosa jugada perfecto perfecto y seguimos subiendo y un tramito más ahí está vale chicos bueno no sé dónde está el primero pero ah vale ahí está ahí está primero pero por qué no se ha escapado o sea lleva rato aquí pillado el wey eh o sea no entiendo por qué no se ha escapado ah se ha de haber caído en una zona complicada no lo sé pero mira no voy a encontrarle motivos el por cual está pillado quiero yo alcanzarlo y punto ese es no es que me extraña que esté aquí todavía sabes no entiendo pero vamos vamos segundo ese wey va por ahí adelante pues nada vamos vamos a alcanzarlo vamos a alcanzar los señores vamos a alcanzar a este desgraciado vale es por acá si es por acá arriba es por acá arriba vale bien bien subimos 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 sin pedos perfecto vale bien 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 me gusta me está gustando el parcursito este el parcursito que presentó no es creado por ningún sub según lo que vi pues es creado por alguien que no es un o sea alguien de los que hacen carreras en social club y bueno pues nada el señor iván sólo lo descargó creo yo vale vamos vale perfecto no 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 chico le estamos pisando los talones a ese camarada ese camarada debe estar nervioso eh no bro pero bro que haces pero bro que haces o sea vete para allá o sea creo que podemos hacer esto bro creo que podemos hacer esto de hecho para eso está puesto para atrás adelante y ahí está dime que te caes perfecto vale 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 chicos vale ese wey no sé por dónde bajó pero bajó por algún lado eh vale vale bien 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 ese wey se cae a no no vale perfecto es que como estaba el árbol pensé que había una plataforma ahí adelante bueno ese wey se escapa y no puedo alcanzarlo eh o sea la carrera se acababa apago las luces porque se ve mejor así creo yo no lo sé vale pero ese wey se escapa no porque siempre que lo tengo cerca vale vale aquí está aquí está aquí está aquí está el wey aquí está el wey desgraciado eh así que mira no se me ha escapado del todo vale 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 lo quiero joder lo quiero joder o sea quiero que se ponga nervioso y que se termine estampando contra otro coche o algo así o contra algo vale a huevo a no 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 se fue el lagueo fue el maldito lagueo vale chicos vale agarramos punto de control que es ahora otro coche ya no supimos cuál era porque agarramos de nuevo este coche no sé por qué lo ponen doble supongo que es para que se guarde algo no sé vale manos pues bueno 54 puntos de 90 señores está aquí la carrera muy muy reñida por este wey que me está haciendo me está me está plantando cara el wey vale así que bueno este camarada se ve que se ve que juega chingón eh o sea el isa y mmr siempre que se mete a las carreras es de los primeros que queda eh me voy a subir por acá o sea ese wey tuvo la suerte de subirse por un lado y aún así se pudo trepar o sea vale o sea ese wey hasta con suerte nació el desgraciado pero bueno aquí vamos aquí vamos vale segundo lugar ese wey por favor no te vas a chocar con algo o sea wey yo me estoy comiendo todo lo que encuentro en el camino y tú nada no o sea es el chico perfecto el chico perfecto que todos quieren tener en la vida vale 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 por favor sube bien ahí está no 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 para atrás para atrás para atrás para atrás más papá bueno bueno este wey no chico se lo pasa eh se lo pasa creo que creo que me gana en creo que me gana porque ya vamos o sea wey a no no se cae se cae se cae se cae vale perfecto vale 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 con calma sabes no hay prisa no hay prisa ese wey se acaba de caer ahí está ahí está ya 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 llegué ya llegué vale vale perfecto vale bien por favor estos tejados no me gustan no me terminan de convencer a mí vale chicos subimos vale vale agarramos punto de control lo bueno vale reaparecemos y ahora si nos vamos señores y ahora si nos vamos no sé por dónde vale por acá por acá por acá perfecto hermanos pues bueno este wey se quiere subir también o sea quiere competir contra nosotros vale 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 bien 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 me está gustando hermanos esta carrera útil esta carrera útil me está gustando vale 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 chicos pues ya está ya está ya está ya está ya está hermanos quedan muy pocos puntos de control esto ya está hecho y bueno quedan bueno quedan 20 o sea bueno un poquito menos de 20 17 con este que agarramos vale vale pero esto ya es acá no o todavía más parkour habrá más parkour yo creo que sí verdad yo creo que sí vale vale pero bueno ya ya la carrera ya está culminando y ese wey se quedó ya bien lejos o sea ese wey me aparece el tiempo que lleva porque ahorita está atrapado en el mismo punto de control vale mira muchos puntos de control vale quedan 10 ahora quedan 10 exactamente así que bueno creo que no sé dónde vamos a terminar esto pero no sé si vaya a haber más parkour o es por acá nada más andando pero no sé creo que sí chicos vale vale ya esto ya está terminado mira veo los puntos de control uno tras otro tras otro tras otro y creo que ya está o sea en cualquier momento va a aparecer la meta y ahí va a estar vale vamos a llegar hasta el fondo y ahí está la meta no a no no falta parkour a no pero esta es la meta vale vale sólo es subir allá vale bueno pues bueno la verdad la carrera me ha gustado me ha la verdad me ha encantado pero bueno chicos pues nada por aquí lo vamos a dejar yo espero que les haya gustado si les gustó y saben pueden regalarme un like suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el próximo capítulo compadres en el próximo capítulo compadres Gracias. 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 Gracias.